Vamos a iniciar con esa lamentable noticia y nos vamos a enlazar con Andrea Valareso desde la parroquia Sagrado Corazón de la Armenia donde nos informa sobre las honras fúnebres que se dan por el fallecimiento del Monseñor Luis Alberto Luna Tobar. Adelante Andrea, cuéntanos cómo va esa capilla ardiente que se ha levantado. Muy buenas noches amigos televidentes, compañeras en estudio. Efectivamente estamos aquí en la capilla ardiente que se ha levantado en honor a Monseñor Luis Alberto Luna Tobar quien fallecería esta mañana a los 93 años de edad. Hemos detallado una nota en su memoria. Escuchemos. Monseñor Luis Alberto Luna falleció a las 7 y 35 de la mañana de este martes. Así lo confirmaba el cuerpo médico y los sacerdotes que lo acompañaron en la casa sacerdotal en la Armenia 1, en el Valle de los Chillos, en Quito. Se durmió en el Señor. Fue una semana un poco tensa para todos nosotros, acompañado por nuestro cariño, oraciones de los familiares y amigos más cercanos, de los obispos, de los sacerdotes y religiosos y religiosas del Ecuador y fueron momentos de mucha paz, de mucha tranquilidad. Tras la noticia, en la casa sacerdotal hubo mucho movimiento. Cerca de las 9 y 30 de la mañana el cuerpo de Monseñor fue retirado para realizar los trámites judiciales pertinentes, mientras que en la iglesia de la parroquia Sagrado Corazón se ultimaban detalles para el velorio. Amigos y compañeros de Monseñor llegaron para expresar su dolor. Un modelo de aceptación, lial, cariñoso, de fe, porque viendo que se va pagando la vida, llega el momento del encuentro de Benetit. Para que aprendan lo que es la responsabilidad hacia los demás, especialmente al pueblo, al que más lo necesita. Recuerdan al hombre que con su trabajo entregó todo por los pobres, un ser humano extraordinario aseguran que ha dejado una huella imborrable en la historia del país. Este es el legado más grande que él nos deja, precisamente, no solo a nosotros los obispos, no solo a los agentes de pastoral de la iglesia, sino a todos los cristianos y también a todos los políticos. Al mediodía, en una carroza fúnebre llegó el cuerpo. En la puerta principal del templo, las máximas autoridades de la iglesia católica lo recibían. Con los ritos acostumbrados, bendijeron el féretro y lo crema que Monseñor Luna deja un legado de oración y obras que los ecuatorianos no deberán olvidar. La causa para que él pueda hacer esto era que él estaba en diálogo constante, diario, con Dios en la mañana y la tarde en la oración. Un predicador incansable y convencido, además muy preparado a lo largo de su vida desde la niñez. Así arrancaron las honras fúnebres a Monseñor Luis Alberto Luna Tobar. La conferencia episcopal confirmó que el cuerpo de Monseñor será enterrado este próximo viernes en una crita en la Catedral Metropolitana de Cuenca. Informo Javier Gallo. Amigos televidentes, son las 7 de la noche y como ustedes pueden observar, sigue llegando la gente a rendirle un merecido homenaje a Monseñor, quien en vida fue conocido también como el Sacerdote Rojo por su continua lucha por los derechos y la igualdad. Hemos preparado un homenaje en la siguiente nota. Escuchemos. Defensor de la justicia y equidad. Así se lo conoce a Monseñor Luis Alberto Luna Tobar, quien nació en Quito el 15 de diciembre de 1923. Para el año de 1946 se ordenó como Sacerdote Carmelita luego de estudiar en España. Pero sus primeros pasos hacia la vida religiosa los dio al formarse en el Colegio San Gabriel de los Hermanos Jesuitas de Enquito. Durante las vacaciones realizó una excursión con varios compañeros boy scout a la misión carmelitana de sucumbíos. Y de inmediato se sintió atraído por esa vida de servicios. Vivían los carmelitas descalzos, misioneros españoles. Los conocí, me encantó su vida, su alegría, su formación, su manera de ser, su entrega y su compromiso. Participó de varias marchas en pro de los derechos, por lo que incluso durante el gobierno de León Febrez Cordero fue tildado por sus detractores como el cura Rojo, un peyorativo utilizado para señalar como comunistas a los curas que participaban en nobles causas. En ese mismo año, después de haber ejercido varias veces los cargos de superior de las Carmelitas de Quito y el legado provincial en el Ecuador, fue llevado al gobierno general de la Orden del Carmen en Roma, un honor inmenso. Durante 22 años se encargó de la parroquia Santa Teresita en Quito. En 1977 fue nombrado obispo auxiliar de la misma ciudad y en 1981 designado subispo de Cuenca, donde ejerció un apostolado dirigido por los pobres. Y ya en 1998, al cumplir 78 años, presentó su renuncia al asobispado. En octubre de ese mismo año apoyó la protesta de los sacerdotes azuayos en contra del llamado Bono de la Pobreza, pero su nombre se convirtió en símbolo de la resistencia cuando a finales del siglo pasado encabezó movilizaciones junto con indígenas para protestar por la crisis bancaria durante el gobierno de Yamil Maguad. En el 2007, el sacerdote retirado presidió la Comisión Especial de Investigación de la Deuda Externa. Además, formó parte de la Comisión de la Verdad, que recopiló e investigó casos de violaciones a los derechos humanos, lo que le llevó a recibir varios reconocimientos. Pero ya en el 2010, Luna Tobar pasó sus días en la Casa Sagrado Corazón de Jesús del barrio La Armenia, ubicada en Konokoto, en la casa de retiro para sacerdotes católicos, hasta este martes 7 de febrero, cuando debilitado debido a una insuficiencia cardíaca severa, la hipertensión arterial aguda y otras complicaciones de salud, El arzobispo emérito de Cuenca, de 93 años de edad, falleció dejando ese legado de defensor de las causas sociales. Hombre, pastor, sacerdote, obispo, entregado y comprometido con mucha sencillez a esta iglesia que camina. Paz en su tumba. Como ustedes pueden observar, amigos televidentes, estamos aquí en la Capida Ardiente de Cuerpo Presente, donde Monseñor Traves está presidiendo la misa. Aquí también se encuentran personalidades que han acompañado a Monseñor Luna Tobar en sus últimos días. Y nos contaron que era un hombre muy alegre, muy dulce, que amaba el chocolate y la buena música, que también en vida solicitó ser enterrado en la Catedral de Cuenca. Por eso, mañana, 8 de febrero, se trasladará su cuerpo a las 13 horas, después de la misa que se celebrará en Santa Teresita, una parroquia de aquí de Quito, donde también sirvió durante muchos años. Quienes lo conocieron aseguran que su gusto era que en su lápida se escribiera Aquí está el que fue. Es la información que generamos al momento. Regresamos contigo, María Fernanda, en Estudios.